Llevo toda la vida viendo como nos gobiernan los que roban la libertad. Roban lo que es de todos y nos quitan lo que hemos luchado durante tanto tiempo y creíamos asegurado. Pero ahora veo que por primera vez desde que tengo memoria es posible un cambio. Para cambiar de rumbo solo hace falta un último empujón. ¡Gracias por ver el video!